Mi tía María Mi tía María Andaba bajo en la cama Me confiamos rama Mi torre en las cantidades Ella no bebía De allá pa' las navidades Se cogió una goma Con todita sus amistades Que lleguen las navidades Que vengan mis amistades Que del largo de una milla Se comerá un tremendo amorcilla Mi tía María Guardaba bajo en la cama Abusa que era Mi torre en las cantidades Ella no bebía De allá pa' las navidades Se cogió una goma Con todita sus amistades Que vengan los de cantera De Loisa y Villa Palmera Y traigan muchos billetes Para coger en una borrachera Traigan lo de ellos Pa' que no se metan los míos Que va' que no se metan los míos Que vengan preparados Pa' que gocen Mi tía María Guardaba bajo en la cama Que ponía con ramas Mi torre en las cantidades Que ella no bebía De allá pa' las navidades Se cogió una goma Con todita sus amistades Que vengan los de la calma Y los de la veintiuna Que tocando bomba y plena Vamos a gozar sin pena ninguna Mi tía María Guardaba bajo en la cama Se cogió con ramas Que torre en las cantidades Que ella no bebía De allá pa' las navidades Se cogió una goma Con todita sus amistades Mi tía María Guardaba bajo en la cama Que ponía con ramas Mi torre en las cantidades Que ella no bebía De allá pa' las navidades Se cogió una goma Con todita sus amistades Mi tía María Guardaba bajo en la cama Mira, guardaba ron con pasa O sea, caña con pasa Caña con caña Caña con perro Caña con hilo Cañique con carne Bueno, caña con detó ¿Y el trono que te daba? Un sube Que todavía no he bajado Mi tía María Guardaba bajo en la cama Que ponía con ramas Mi torre en las cantidades Que ella no bebía De allá pa' las navidades ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video